La Catedral de Palencia es una catedral de singularidades, de peculiaridades, de rarezas. El doble crucero, la culta románica y visigótica, y la capilla de los Reyes o de San Pedro, donde nos encontramos, es otra de esas singularidades. ¿Por qué es singular? ¿Por qué es peculiar? Bueno, porque es una capilla de arquitectura gótica, con sus arcos ojivales, su bóveda de crucería, construida a finales del siglo XIV. En la época, es la segunda capilla de entrada de la Girola, por el lado meridional de la Catedral. ¿Qué sucede? Que esta capilla, a mediados del siglo XVI, el patrón de esta capilla, llamado Gaspar de Fuentes, un hombre poderoso de la época, arcediano de Carrión, abad perpetuo de Levanza, patrocina una reforma de la capilla con idea de meter sus nuevas advocaciones, que son los tres Reyes Magos, que aquí los vemos representados, Melchor Gaspar y Baltasar. Y esa nueva advocación es compatible con la tradicional, que era la de San Pedro, que le vemos ahí en el altar, en un altar renacentista del siglo XVI. Es una peculiaridad y una rareza porque aquí se juntan elementos arquitectónicos y artísticos de diferente factura y de diferentes estilos. La principal reforma es una gran yesería hecha por los hermanos Corral de Villalpando, famosos por sus trabajos en Tierra de Campos, un arte este de la yesería de tradición morisca, que ellos ejecutan aquí con una gran maestría, con muchos detalles y con horror vacui. Es decir, no dejan prácticamente puntos sin decorar. Aparte de los Reyes Magos, pues están arriba unos profetas, los profetas Isaías, David y Balam, las columnas. En esa reforma se construye una pequeña sacristía para dar servicio al culto que hay aquí y encima de ella una tribuna que tiene una decoración preciosa, de sabor clásico renacentista. Y esa mezcla que se produce en esta capilla es como una ensaladilla rusa. Es decir, elementos muy diferentes que juntos generan una sensación de espacio abigarrado, pero a la vez curioso, confortable, con muchas reminiscencias a lo clásico por los estilos renacentistas, angelotes, decoración de telas, en fin, un conjunto muy peculiar que también se remata con un zócalo de azulejería de Talavera que es posterior del siglo XVII y lo que es del siglo XVI es la reja, una de las mejores rejas de la catedral, catedral que tiene una magnífica colección de rejas, que es el remate de una capilla, ya digo, muy singular, muy peculiar, que llama la atención de cualquier visitante de la catedral.